La socialización del nuevo modelo de atención primaria en salud se realizó en el auditorio del PAI en el barrio El Cundí a las empresas administradoras de planes de beneficios subsidiadas que forman parte del sistema de salud del distrito, los espacios coordinados por la alcaldía distrital son liderados por la Secretaría de Salud con el apoyo de la empresa social del estado alejandro próspero reverán la Secretaría de Salud distrital está en la socialización de nuestro nuevo modelo de salud en el distrito este nuevo modelo es resultado de varias acciones la primera por lineamiento del ministerio quienes desde el 2015 cuando salió la ley estatutaria la 1751 ordena a cada uno de los actores del sistema cuál es su nuevo rol los actores son los entes territoriales las EPS las IPS y por supuesto la comunidad porque este es un modelo más enfocado a la comunidad porque al final lo que queremos lo que se quiere es mejorar la prestación del servicio después de haber hecho unos estudios de los problemas y las situaciones presentadas en el distrito y por lineamiento de nuestro señor alcalde hemos decidido mostrar o digamos socializarle a las EPS el modelo de salud del distrito de Santa Marta ese modelo debe ser cumplido a cabalidad no sólo por la S sino por las EPS quienes nos interesa nos interesa a la comunidad el usuario el afiliado entonces en ese orden de ideas si la mayoría de las problemáticas en la prestación del servicio se presenta por insumos se presenta por falta de camas se presenta por falta de ambulancias se presenta por falta de profesionales por por la demora en las citas por cualquier tipo nosotros ya hicimos ese estudio y el modelo está enfocado en eso entonces en qué se va a centrar básicamente se va a centrar nosotros vamos a priorizar la zona rural que vamos a mejorar en la zona rural nosotros vamos a tener el médico 24 horas y lo hemos llamado consulta prioritaria es decir a la hora que llegue pero no es sólo que llegue y lo atienda el médico sino que tenga las herramientas para atenderlo y que esté allí la ambulancia para que sea inmediatamente trasladado a Santa Marta en caso de que amerite una mayor atención o una mayor complejidad entonces siempre va a estar que ha hecho el alcalde él tiene dentro de su proyecto comprar las cuatro ambulancias ya vienen dos en camino creo que en menos de un mes si dios permite y los procesos administrativos no se demoran más de lo normal la ambulancia estaría que dijo el alcalde primero la zona rural primero huachaca primero bunda entonces eso ya es el comienzo del de la muestra del nuevo modelo luego que viene la terminación de las unidades de salud que están reinicio de las que están iniciadas y construcción de las nuevas proyectadas además del mejoramiento de las actuales que ya están debidamente presupuestadas diseñadas y por ende los recursos para eso eso también forma parte de la prestación del nuevo modelo entonces nosotros debemos tener los profesionales y las personas aptas para la atención las instalaciones y los insumos una vez eso se dé creo que la comunidad va a estar muy satisfecha y no vamos a tener esas quejas que le preocupan tanto a nuestro alcalde y en lo que estamos trabajando entonces hoy estamos socializando la cps el rol nosotros tenemos el rol de inspección vigilancia y control el rol de la s prestar el servicio que le falta a la s el alcalde está haciendo esfuerzos entonces ya las cps no pueden decir no le contrato a la s porque no lo tiene ahora sí tienen que contratar con la s para fortalecer nuestra república pero las cps también deben garantizarnos los servicios complementarios quién es nuestra primera red complementaria debe ser la república que en este caso en el distrito se encuentra el hospital troconi pero también están las clínicas ellas también deben ajustarse a este nuevo modelo y también deben tener toda la implementación tanto el talento humano como de los equipos y de toda la dotación que se requiera si en este en este momento en que estemos integrando las redes donde cada uno dice con quién va a contratar comenzando por la s si hace falta si hay todavía no hay suficiencia tendremos que llamar a las personas que invierten para que sigan o agrandando sus clínicas un hospitales o construyendo nuevas porque este este modelo que presenta el distrito está enfocado a la prestación del servicio y a la seguridad del paciente teniendo en cuenta este nuevo modelo de salud y de acuerdo a la nueva ley estatutaria el servicio pasa a contener cambios significativos en la prestación responsabilidad y compromiso mutuo en la atención se hace necesario en la transición de este proceso la socialización de manera integral con los actores primordialmente las aseguradoras las las administradoras de la salud las gps antes llamadas gps hoy administradoras de planes de beneficio para el desarrollo coordinado y muy afinado de los procesos de atención a toda la población samaria es así como en el día de hoy estamos en esa tarea puntual de poder coordinar de la mejor forma los procesos técnicos administrativos que nos permitan a futuro a corto plazo desarrollar de manera equilibrada la implementación del nuevo modelo de atención a través de las redes integrales de salud con procesos bien definidos de orden administrativo con un sistema de información fortalecido para que podamos contar con un modelo de atención suficiente y pensar que santa marta entre a hacer modelo a nivel nacional con la consecución de la implementación de el proceso del sistema de seguridad social en salud en la evolución a través de la ley estatutaria estamos trabajando sobre eso hoy con los diferentes representantes gerentes y su equipo de pcs venimos socializando porque aquí tenemos que integrarnos de la mejor manera el éxito está el éxito demanda el proceso que estemos juntos juntos no 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 estar cerca de cuerpo sino de comunicación activar la conectividad dentro de las diferentes empresas para que a través de la elente territorial la secretaría de salud y lineamiento que ha dado el señor alcalde podamos contar para santa marta a corto plazo vuelvo y repito con un modelo de atención implementado ya tenemos las proyecciones para que combatidas contemos realmente con una prueba piloto inicialmente a partir del mes de octubre durante los últimos el último trimestre de la vigencia 2017 y todo esto nos lleva realmente a socializar con el equipo de las administradoras poder contar con ellos de manera muy muy concertada muy comprometida dentro del desarrollo y poder tener el éxito que nos tenemos con la responsabilidad hacia toda la población samaria el nuevo modelo de atención integral en salud comprende un componente primario y uno complementario bajo los principios de disponibilidad aceptabilidad accesibilidad y calidad donde se marca la gestión en los servicios de salud el acceso la atención oportuna continua integral y resolutiva contando con los recursos humanos técnicos financieros físicos y de información que garanticen la gestión adecuada en la atención y mejorar la salud en la población el modelo de atención básicamente tiene dos componentes que sacaban los niveles del sistema de primer nivel segundo nivel tercer nivel por el componente de atención primaria en salud y atención complementaria eso marca un proceso de diferenciación y el otro el enfoque que se tiene hacia la medicina familiar es así como la ley hoy ya en el nuevo modelo le da la importancia a al médico familiar como eje principal en el proceso de atención y le da el eje atendiendo la situación de de la promoción y la prevención promoción de la salud y prevención de la enfermedad porque esa es la pirámide base ese debe ser el enfoque del sistema de salud indudablemente nos lleva a hacer menos asistencialistas más preventivos mejor calidad de vida a la población indudablemente nuestra población debe enfermar menos porque trabajamos sobre la prevención de la enfermedad sobre la promoción de la salud en fin todos estos componentes que llevan a tener un proceso de mayor equilibrio de la salud pública encaminado principalmente por las redes integrales de salud ya lo público y privado tiene que estar integrado las administradoras y la secretaría de salud será el ente que rige el proceso de este orden y quien habilita los procesos técnicos administrativos asistenciales es el ente territorial con este nuevo enfoque de la salud donde hay una ruta integral de atención en salud se afianzan los esfuerzos conjuntos de los actores del sistema en brindar y garantizar una mejor prestación de los servicios tanto en la zona rural como en la zona urbana del distrito el autocuidado la atención integral una vez las personas lleguen a ser atendidas por las ips la disminución en autorizaciones que den más agilidad en la atención son entre otras las nuevas luces de este modelo de atención en salud cada unidad va a tener una referenciación por la caracterización de la población indudablemente es así como gaira e ipc materno infantil por un proceso sabemos la gran demanda de estos servicios que tiene la población por la caracterización de las áreas consecutivas e igualmente ciudad equidad sería por el componente mental no tendríamos hospitales especializados simplemente que es la referenciación del proceso de atención quiero aclarar porque no vamos a crear hospitales especializados porque es la atención primaria dentro de ese marco de atención primaria vamos a tener una reorganización donde los almendros por lo menos será líder en el componente de sea de cuello indudablemente allá tendremos una batería de mayor fortaleza en ese orden ese componente vuelvo y repito no vamos a crear especializaciones muy dentro de la cada unidad serán atenciones integrales que indudablemente dentro de la misma empresa tiene las fortalezas de la referenciación de cada una de las especialidades con el objeto de hacer mucho más ágil mucho más complementario mucho más accesible para la población este proceso cuenta con el acompañamiento en sus diferentes etapas del asesor del ministerio de salud y protección social esteban muñoz quien en dos días capacitó a un gran número de representantes de la salud en esta zona del país actualmente estamos realizando una socialización de lo que es el nuevo modelo integral de salud el distrito se está actualizando en todo lo que tiene que ver con la normatividad vigente para los entes territoriales en salud esta modernización o esta actualización hace que el distrito encamine todas las acciones que está desarrollando en torno a la prestación de servicios de salud a un marco normativo que le permita una atención integral de la población una articulación de todos los actores para el beneficio de la población y unas inversiones importantes en términos de salud para que se garantice a través de la red pública atención con calidad a los habitantes del distrito en términos de salud el grupo está conformado por directores de las entidades promotoras de servicios de salud algunos funcionarios de la secretaría de salud distrital la S obviamente Alejandro Prospero Reveret que hacen parte pues como de la estructuración de nuestra red primaria de servicios de salud en este proceso de modernización el funcionario nacional explicó la transición que tendrá el viejo modelo de salud con el nuevo que empezó a regir con la creación de la ley estatutaria 1751 de 2015 Los esfuerzos que está haciendo el Ministerio de Salud precisamente para tratar de modificar o cambiar el modelo anterior a este nuevo modelo nos permite tener un modelo en el cual estemos basando toda la prestación de servicios de salud hacia la comunidad o sea no estamos fortaleciendo tanto la estructura o la infraestructura en términos de salud sino fortaleciendo ese trabajo que podemos hacer comunitario, integral en donde todos ponen y aportan desde las entidades administradoras de servicios de salud las instituciones prestadoras de servicios de salud, el prestador primario que en este caso sería la S el prestador complementario y obviamente el afiliado todos tienen una parte importante o una responsabilidad importante en el desarrollo de este nuevo modelo lo que pretende es generar una atención integral que el usuario sienta que no es un afiliado más sino que hace parte de un sistema de salud integral y que la prestación de esos servicios de salud van con calidad y que tienen y cumplen con todas las características que pide el Ministerio de Salud es a lo que le estamos apostando hoy por hoy Las EPS invitadas también entregaron su diagnóstico sobre este nuevo modelo integral de atención en salud Hoy nos encontramos muy complacidos por esta invitación que nos hace la Secretaría de Salud Distrital porque estamos articulando por fin algunos temas que hemos desarrollado independientemente tanto la Secretaría de Salud, la S Alejandro Prospero de Rivera y las empresas promotoras de salud, la GAPB para poder garantizar esto que quiere el Ministerio de Salud que es una atención integral en salud por fin nos estamos uniendo y articulando porque ya tenemos que lograr que todos vamos a mirar hacia la misma parte donde la comunidad tiene que apoyarnos empezando por tener políticas de autocuidado que es lo primero que tenemos que tener nosotros para que el sistema de salud realmente funcione En el día de hoy queremos que la comunidad en general sea partícipe de estos estamos en este momento trabajando para salir a brindarles a ustedes este nuevo modelo de atención en donde cada uno de los que estamos en el sistema debemos participar ustedes los usuarios más que nosotros en su autocuidado realmente es importante que cada uno tome conciencia que de lo que puedan aportar a su salud podemos lograr muchas cosas Ya con esta articulación lo que se pretende es que las personas nos tengan que estar yendo de un sitio y otro no solo buscando las autorizaciones o buscando el servicio sino que estamos pensando que de manera integral una vez que la persona llega al servicio le garanticemos la atención completamente a través de la S Alejandro Próspero de Reverán que nos está presentando sus procesos de fortalecimiento institucional a través de eliminar todas las barreras de acceso que existen hoy a través de las empresas promotoras de salud ya va a haber menos autorizaciones van a tener que ir directamente a las IPS la S puede dirigir sus pacientes directamente a las clínicas o a los consultorios que ya no requieren ir a la EPS hacer las largas filas para ser atendidos y la Secretaría de Salud nos va a brindar todo el apoyo para mejorar toda la comunicación que debe existir entre las distintas entidades El ejercicio no es solamente de nosotros ni es del distrito ni es de la S Alejandro Próspero es de cada uno de los actores de cada una de las disciplinas que están aquí inclusive de los entes departamentales, distritales también del bienestar familiar, de personería de los entes de control, de vigilancia todos podemos aportar un granito de arena y todos metiéndonos en este proceso podemos salir adelante De esta forma celebramos que estamos pensando pues en un mejoramiento para toda la comunidad y es así como pensamos implementar estas rutas de atención integral que es lo que estamos convocando el día de hoy donde lo que realmente pretendemos es sumar esfuerzos que no se vea la EPS por un lado la IPS por otro lado, la Secretaría por otro lado no que todos conjuntamente estamos trabajando para mejorar la salud y eso es un motivo de alegría y estar aquí construyendo esto pues es el mensaje lo más importante es que la persona tiene que saber que esto funciona con el autocuidado si la persona no tiene buenas políticas de autocuidado por muchos servicios que se monten por muchas rutas no vamos a poder mejorar en los servicios de salud porque hay que tener algo claro los recursos son limitados entonces tenemos que acudir a estos servicios realmente cuando se nos salen de las manos cuando lo necesitemos pero cuidarnos de la gripa que es una cosa tan esencial, tan práctica tener a los hijos bien alimentados hacer deporte no tener malos hábitos tener una buena salud mental depende más de cada persona que de los mismos entes de control o de los sistemas de salud por eso la invitación es a que trabajemos con la parte de medicina familiar que cuando alguien los visite sea de cualquier EPS ustedes reciban la información en todo su núcleo familiar porque si encontramos casas en donde pueden haber dos o tres personas que estén en una EPS otras personas que estén en otra pero la información es igual para todo el mundo el plan obligatorio de salud es igual para todo el mundo y el cuidado es igual para todo el mundo la prestación del servicio debe ser garantía para cada uno de ustedes que ustedes reciban la información y que efectivamente presten mucha atención y además pongan su granito de arena hagan lo que tienen que hacer la invitación de nosotros las EPS es realmente que ustedes como usuarios nos respondan a las expectativas que queremos estamos confiados en que el modelo de atención si funciona pero que todos debemos poner nuestro granito de arena y que todos debemos trabajar por él luego de intervenir en esta socialización los entes quedan a la expectativa sobre el resultado que arroje este proceso el cual debe llevarse bien claro al momento de ser transmitido a la comunidad esto es un inicio y como todo inicio realmente no es fácil indudablemente tenemos que someter primero tenemos que tener claro que tenemos que cumplir la ley la ley estatutaria en salud el sistema de salud cambió el pasado primero de agosto indudablemente hasta el sistema financiero ya no hay fosiga hoy se llama ADRES así igualmente la parte operativa cambió dentro de la estructura del sistema de salud la comunidad hace parte importante de este proceso tenemos en la prueba piloto un sistema de información que será implementado de tal manera que haya comunicación directa con la familia con ese núcleo familiar para efectos de poder canalizar el diabético el hipertenso el paciente mental de la mejor forma y tenemos que llevar a través los diferentes medios de comunicación la penetración la información para que la comunidad se mantenga informada y de esa manera pueda concurrir y habilitarse el proceso de atención de la mejor forma vuelvo y repito es más llegar al médico a casa y no esperarlo en las instituciones prestadoras en una unidad de urgencia esperando que llegue a una UCI a una unidad de quirófano sino llevamos al médico en casa ser la medicina familiar a través de un sistema de información vamos a conocer donde vive el diabético donde vive el hipertenso donde tenemos el paciente de riesgo realmente la prenatal para efectos de impactar los indicadores trascendentales y transversales del sistema de salud como la muerte perinatal con la infraestructura lista a 31 de diciembre del presente año los insumos permanentes y un talento humano preparado para este nuevo reto en la prestación de salud se espera alcanzar la satisfacción en la atención y la calidad del servicio por parte de la comunidad esta es la noticia que entregamos en detalle completa y descentralizada desde el PAI del barrio El Cundí de la comunidad 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 les válidos los métode que se vive